Hola, tal vez se han preguntado, especialmente para los que están empezando el juego, cómo hacer para que las armas brillen o por qué las armaduras brillan. Esto se hace con unos encantamientos que van en los slots de mejora, ya sea del arma principal o de la parte armor en el equipo. Estos que van acá. Ustedes verán que, por ejemplo, aquí en armor hay un cuadro rosado. Entonces ahí es donde va, en ese slot de mejora, va un encantamiento. Lo mismo aquí en el arma principal, por ejemplo, aquí yo tengo el frost, el de nieve. Entonces ese encantamiento hace que mi arma se brille y suelte así como nieve. Digamos, la habilidad es que retrasa la recuperación de los jugadores a los que ataco. Entonces estos encantamientos, por ejemplo, son estos que ustedes ven acá. Estos, digamos, cuando refinan cuatro de ellos, entonces pueden obtener ya uno de nivel épico. Pero entonces lo más fácil, además de que se los van a dar en diferentes misiones, ustedes se pueden ganar un encantamiento de estos. También los pueden comprar en el Tarmaloon Trade House, en la parte de refinar, encantamientos. En cualidad pueden colocar épico o epic. Y aquí, digamos, ya es cuestión de buscarlos. Digamos, aquí está el Bronzewood. Digamos, aquí debe haber otro. Digamos, está el Frost, que es el que yo uso. Entonces sencillamente sería comprarlo. Y eso es lo que hace que ya sea su arma tome un efecto especial. Porque puede ser de fuego, puede ser de electricidad, puede ser demoníaco que torna el arma de color negro con una sombra púrpura. Entonces esa es la razón por la cual ustedes van a ver jugadores a los cuales les brilla el arma o tienen algún efecto en especial. O las armaduras, que también a veces las armaduras ven unas con brillos, es por los encantamientos que colocan en los slots de mejora. Eso sería todo, entonces para que por favor lo tengan en cuenta.